hola qué tal cómo está toda mi gente que nos sigue por todas las redes sociales del doctor del crédito todo lo que es facebook instagram tiktok whatsapp mandamos un cordial saludo de parte de su amigo carlos pizarro el doctor del crédito pues ya nos ven un poquito enchamarrados pues ya empezó el frío ya está bajando la temperatura pero aquí no nos para para seguir entregando vehículos en esta tarde pues estamos entregando esta preciosa camioneta la verdad que muy bonita está por escape híbrida y pues bueno pues que nos dio nuestra clienta qué tal cómo fue su experiencia y pues vamos a comenzar cuál es su nombre primero que nada mi nombre es angie lópez y tengo este hábito para recibir esta herramienta y platíquenos allí esté usted primero que nada cómo fue que supo acerca de nuestros servicios si se va contenta excelente que éste que le consejo que usted le daría a sus personas que la porque la van a estar viendo por medio de las redes sociales que van comprando un vehículo usted qué les diría que se animen para perder para lograr la compra de su vehículo lo recomiendo 100% excelente no pues muchas gracias dios me la bendiga muchas gracias por por confiar en nosotros le mandamos un saludo a las personas todos los familiares y amigos que vienen con nosotros que se escuta y con usted más que nada que estar atrás de las cámaras le damos un saludo y pues bueno pues a todas las personas ya saben que estamos en el 19 75 el linton a veniste en las instalaciones de don way ford vengan a visitarnos para que si ustedes también puedan salir manejando su vehículo lo más pronto posible muchísimas gracias los espero pronto y que dios me los bendiga gracias gracias